Así que nos van a mostrar qué fue lo que hicieron en su escuela trabajando con los valores. Me parece perfecto, así que ahora sí, vámonos. Espérame, espérame, mire, espérame. Yo me quiero ir corriendo a escuchar a este programa. Tenemos maestros, directores acompañándonos aquí. Ah, pues era muy, muy importante. Siempre nos apoyan los maestros, directores, a veces les damos mucha lata.